Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con la super estrella Enrique Paulino, una nueva temporada y este es el episodio número 60. Así que tenemos una nueva temporada, nuevos desafíos y vamos a por el título este año con el equipo de Washington. El equipo de Washington se reforzó en la temporada muerta. Trajo a César Hernández, un infiel que juega a múltiples posiciones del equipo de Filadelfia. También le dieron un contrato millonario a Ender Isiarte, que es outfield del conjunto de Atlanta en vida real. Ahora está con Washington y también le dieron unos cuantos millones a Roberto Osuna. O sea, tenemos nuevo cerrador en nuestro equipo. Así que tres piezas importantes y vamos a ver si podemos llegar a la tierra prometida con este super equipo en el 2022. Ahí están viendo a los muchachos de los Miami Marlins, un equipo joven y nosotros nos vamos a enfrentar en su casa en este partido. Así que vamos allá y a ver qué hace Mr. Paulino en su primer turno. Aquí viene Mr. Enrique Paulino con su primera aparición al plato en el 2022. Ahí están viendo su altura, su peso y su edad. 21 años y ya ha ganado dos MVP. Novato del año, dos juegos de estrella, guante de oro, bate de plata, todo. Afuera, primer picheo del super pitcher López del conjunto de los Miami Marlins. Vamos allá. Ahí están viendo a Paulino. Y díganme qué ustedes quieren ver en Paulino en esta super joven temporada. Díganme qué ustedes quieren ver aparte de ese tablazo que acabamos de conectar entre medio del left y center field. El primer indiscutible del 2022 llega gracias a un doblete de Paulino. Le estaba diciendo qué ustedes quieren que yo cambie. Me han dicho que cambie el casco. Siempre se me olvida. Yo siempre leo el comentario que dice cambia el casco. Ese casco no me gusta. Cámbiale el casco. Y se me olvida. Así que voy a tratar que para el próximo episodio le voy a cambiar el casco. Así que díganme qué otra cosa ustedes quieren que yo le cambie. Así que bueno, bueno, se poncha nuestro compañero. Y vamos a ver, López cortante. Vamos a ver, Paulino le pudo conectar su tabla. Y aquí viene el debutante. Los números del año pasado. Ender Isiarte. 275, 17. Muy bien. Buenos números. Aceptable para un jugador creado por el... Bueno, un jugador que está jugando gracias al CPU. O sea, que no es... Uy, uy, uy. Me van a coger ahí. No, no, no. Safe. Bueno, safe aquí. Muy buenos números para Inciarte. Corre mucho y puede ayudarnos ahí en los partidos apretados, robarse base, batón y corrido y cosas así. También le mencioné que tenemos al señor Roberto Osuna, nuevo cerrador del lujo. Le dieron como... Creo que fue como 60 millones por 5 años. Más o menos así. Creo que fue que vi el contrato de Osuna. Y... A Inciarte le dieron como 3 años, 4 años. Así que vamos a ver qué podemos hacer con este super equipo que ahora tenemos ahí Treador, Juan Soto, Enrique Paulino, Adams. No, Adams no. Adams yo creo que se fue a la agencia libre. Tenemos a Inciarte, Grichu. Y la coleta siempre es como más malita. Pero lo que le digo algo es que en el bullpen tenemos 2 o 3 brazos buenos. Pero en la rotación, el picheo abridor es una basura, por no decirlo de otra manera. No está nada bueno el picheo abridor. Y vamos a ver si a mitad de temporada el gerente hace algo para traer 1 o 2. Importante. Se la llevó ahí el primera base. Porque estamos fritos con ese bateo, ese picheo abridor que tenemos. Así que el siguiente turno para Paulino es el número 2 de la joven temporada. Se está ahí preparando en la caja de bateo. Hoy de 1-1 doblete en el segundo inning y su averaje está en 1.000. Así que vamos allá a ver qué puede hacer Mr. Paulino versus López. Duelo de picheo. En este día de apertura. Vamos allá 0 a 0 en la parte alta del cuarto. Así que vamos allá. Picheo alto. Buena visión de Paulino. Así que vamos, Paulino. Vamos, brother. Pichar algo por el medio. Bueno, me le hice el swing adelantado a eso. Pensé que era recta. Pero no, me tiró una curva adentro y pues ahí cae el primer out de Paulino en esta temporada 2022. Y fue gracias a un rolling al tercera base. Ahí viene Paulino con su tercer turno de esta temporada. Vamos allá. Tiene compañero en segunda. Vamos a darle al Dynamic Challenge que vamos a remolcar esa carrera. Y vamos a ver si llega a la primera remolcada del 2022. Así que vamos allá. Bueno, una línea que se la lleva el tercer abase. Dynamic Challenge fallido, pero le dimos bien a la bola. Sin suerte, porque fue a las manos enguantada de Anderson. Pero vamos a ver si nos quedan otros chancecitos. Y sí, con base llena viene Paulino aquí. Vamos allá. Base llena y Enrique Paulino. Bueno, vamos allá. Está viendo su nuevo batter ahí con las matas. Y wow, miren ese picheo. Se quedó medio a medio. Pero fue directamente al guante de Anderson. Wow, buen cutter. Vamos, buen, buen cutter. El swing fue bueno, pero el PCI no estaba donde tenía que estar. Así que vamos allá. Afuera el slider. Vamos allá, Ulises. 34,554 personas vinieron al partido. Así que casi a toda capacidad del estadio de los Miami Marlins. ¡Wow! ¿Vieron cómo hizo ese picheo? Adentro y de repente, ¡pah! Se metió. Y están viendo que en primera está Soto. En segunda, César Hernández. En tercera, Trea Turner. Así que... Vamos a ver qué hace Paulino. Base llena. Importante hacer carrera. Bueno, un machuconcito que lo tiene. Bueno, doble play. Me baja el clash. Me baja el poder. Y Paulino falla. Con base llena. Ahí están viendo un swing adelantado a una curva que no quería llegar. Ahí están viendo repetición instantánea. Machucón. Que lo busca el tercera base. Lo agarró a segunda, a uno, a primera. Doble play porque Paulino es un camión. Y falló. Así que empezamos bien, pero terminamos mal. Vino a cerrar el partido Roberto Osuna. Y el conjunto de los Washington Nacional se lleva en el partido. Ganamos el primer partido de esta súper joven temporada. Y vamos a ver qué nos tiene preparado el futuro en este 2022. Iniciamos mal. Pues de 4-1, doblete. No remolcamos. No hicimos nada. Pero este es el comienzo de una joven temporada. Así que nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción de este video tienen una playlist con todos los episodios que había subido con el súper jugador Enrique Paulino. Y pues, si les gustó, una manita arriba, por favor. Como siempre digo, de este lado, me despido.